Hola amigos, aquí estamos en un camino más pequeño, ¿pueden ver? Y todo está oscuro, dunkel, ahí detrás de mi gente, y ahora vamos a salir al paradiso de los cafés, capuchinos, espressos. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, Más cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, Más cuando llegue la aurora llena de goce, solo tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, Más cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, Más cuando llegue la aurora llena de goce, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, Más cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía.